De rama tu gloria, de rama tu gloria, tu vencedor. Algo y en alto levantamos, Señor, la calabaza de esta oración a ti, Señor Jesús. Decide en nuestros corazones que sea el Señor, toda la carga de manos. Decide en nuestros corazones que sea el Señor, la calabaza de esta oración, 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 la calabaza de esta oración. Decide en nuestros corazones que sea el Señor, la calabaza de esta oración, la calabaza de esta oración, la calabaza de esta oración. Decide en nuestros corazones que sea el Señor, la calabaza de esta oración. Decide en nuestros corazones que sea el Señor, como dijiste, rama tu gloria, rama tu gloria, rama tu gloria, rama tu gloria, rama tu gloria. Rama tu gloria, 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 rama tu gloria. Para abrazarte en tu amor Te amas como mares, como quemados Como león de los joyas Como vengan, te buscan para abrazarte Pero vuelves en tu amor Ven Señor Como difícil derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como difícil derrama tu gloria Derrama tu gloria ¡Aleluya! ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Aleluya! 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 cantamos, juntos gritamos Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. Tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, hoy no siempre por nosotros, sin su rato restauración, hace nuestro ser tu morada. En toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que mandan, pondrás de la fortaleza, a casa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y arrancarlo. Cuando veo tus cielos, ahora de tus dedos, la luna y las estrellas que te formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de memoria, el hijo del hombre, para que tú lo visites. Dios, lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que pusiste abajo de sus pies, ovejas y pelo de sus sueños, y así mismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los herederos del mar. Oye más, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, en toda la tierra, en toda la tierra, en toda la tierra. Oye más, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, en toda la tierra, en toda la tierra, en toda la tierra, en toda la tierra, en toda la tierra. Oye más, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, 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 cuán grande es ¡Los hijos! ¿Cuándo podemos elevar nuestro corazón al cielo? ¿Cuándo podemos olvidarnos de todas las preocupaciones del día? ¿Cuándo podemos elevar nuestro corazón como un lado? ¿Cuándo podemos elevar nuestro corazón como un lado, entregándole al Señor todo? ¿No me importa cómo le suene a mi voz, Señor? ¿Cuándo podemos decirle que te va a agradecer? ¿Cuándo podemos decirle que te va a ganar nuestro corazón? ¿Eres invencible sobre él? ¿Cuándo podemos decirle que te va a ganar nuestro corazón? ¿Tuando Similarly sobre él? ¿Cuándo podemos decirle que te va a ganar nuestro corazón como un lado, entregándole al Señor todo. Me adoramos, es inmecible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, me adoramos, eres inmecible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres inmecible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres inmecible, soberano, tuya es toda la gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres inmecible, soberano, tuya es toda la gloria. Aleluya. 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres inmecible, soberano, tuya es toda la gloria. Y aquí está el Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres inmecible, soberano, tuya es toda la gloria. Aquí está la presencia de Dios Donde están dos o tres congregados en su nombre Y aquí está el Señor Y aquí está el Señor, aquí hay milagros Aquí está el Señor, aquí hay sanidad Aquí hay respuesta Aquí está el Rey de Reyes Aquí está el Señor, aquí está el Señor Aquí está el Señor, aquí está el Señor La gloria, tuyo es Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Tuyo es Señor, todo el honor Tuyo es Señor Adiós, adiós Señor ¡Gracias, Señor! ¡Qué hermoso plan estuvo el Señor! ¡Fuiste el revo en el principio, unifedido de Dios! ¡Qué hermoso plan estuvo el Señor! ¡Qué hermoso plan estuvo el Señor! ¡Gracias! 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 ¡Magencita los brazos del Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy odiado por los corazones de libertad Estoy odiado por los brazos del Padre Estoy odiado por los corazones de libertad Fuimos liderados por los corazones de libertad Tú eres tu hijo, tú eres tu hijo Somos los hijos de la ciudad Cantaremos libres